¿Qué nos quedamos, pues? Es que la producción, la actuación, el guionismo... Como podemos hacer todo en un conjunto. Entonces, ¿qué hacer de todo? Pues no necesariamente todo, pero... Pero sí tener... La base de todo. Sí, obviamente, pero también... Ya tú como artista es el... No sé si es el poder. La palabra que busco, pero sí de hacer lo que tú quieres. De plasmar la idea que tú tienes. Y no estar dependiendo de... De alguien más. Que al final del día tú como actor eres el que menos poder tiene. El que menos decisión o lo que tú quieras. Bueno, pues en una producción chica sí, pero si eres... Un actor de renombre ya... También se acomodan a tus necesidades, ¿no? O eso no... Pues hasta cierto punto, pero no. Y por ejemplo eso de... ¿Has visto lo de guion? ¿Has visto lo de que es un productor? Maquillaje. El teatro. Eso de casting no te llamaba la atención de... Tú escoger a las personas indicadas para... Por eso eres productor, porque quieres tal, tal, tal. Entonces tú vas a decir, pero hay personas que dicen... Soy de casting yo, o sea, yo escojo a la persona que... No, obviamente hay un departamento de casting que es el que se encarga de eso. Pero, por ejemplo, en este proyecto en específico, si mi socio fue de... O sea, yo quiero a tal persona, tal, tal. Le dije, ah, nos vamos a poner en ese plan. Pues yo quiero a tal, 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 ¿no? Entonces, este... ¿Y que se agarran hasta que uno se da, o qué? No, 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 porque él tenía unas personas que yo así era de... O sea, ¿en serio los puedes conseguir? Y yo nada más quería una persona. O sea, hay una actriz espectacular, ingresada de la UNAM, que es Alejandra Flores. Hace un teatro espectacular en Los Ángeles. Entonces, por alguna razón terminé mirando una obra de ella, porque yo ni siquiera sabía que son obras... En español es una producción espectacular. O sea, entonces, era como que raro, porque al final de la obra hicieron preguntas y respuestas. Y yo le dije... Yo tengo una pregunta. ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo es tu preparación emocional? ¿Y cuánto dura tu preparación emocional? ¿Y cuánto haces? Este, no sé, porque es un monólogo. Entonces, este... Fueron varias preguntas, así muy, muy técnicas. Entonces, al final, todavía de las preguntas y las respuestas, subimos al escenario porque la persona con la que yo iba, tenía amistad con uno de los músicos. Entonces, la obra es un monólogo, hay dos bailarines y tienes música en vivo. Entonces, es muy complejo, aunque sería muy simple. A ver, entonces, ya estando en el escenario, los músicos me dicen... Es que nadie hace ese tipo de preguntas, ¿sabes? Este, ¿por qué pregunto eso? Dije, yo, bueno, yo estudié teatro, es un enfoque en la actuación. Y entonces, ah, usted es actriz. Ah, no, sí, con razón, ok. Entonces, este, con razón hace ese tipo de preguntas. Llega Alejandra y me dice, ¿es qué? ¿Tu cara me funciona? ¿Tengo un proyecto? Dame tu número de teléfono porque tienes papel y eso. Yo de mí me he intentado, en serio. No se ha concretado, no se puede llevar a cabo. De hecho, nos perdimos un momento una de la otra. Luego nos volvemos a contactar y ella, claro que sé quién eres, perdí tu número de teléfono y yo te llamo, yo sí lo tengo. Entonces, cuando ella me dijo así, yo así como que, o sea, en serio, en serio, como que, o sea, nada más te llamo y ya, sin acercarse. Entonces, era como que raro. Y ya, este, en ese tiempo trabajaba, digo, en varias locaciones y todas así de, o sea, es que qué chingón que en una ciudad llena de actores te pasó algo así. O sea, ¿cuántas personas no matarían porque les pasara algo así? Y yo de, pero no ha pasado nada. Y ellos de, o sea, con el solo hecho de que ella te haya ofrecido un papel o que trabajaras con ella, nada más. ¿Así? Ya, bueno. Entonces, yo quería que ella colaborara con, o quiero que ella colabore con nosotros. Entonces, ya sí, a la hora de desarrollar el guión, a la hora de desarrollar personajes, pues, yo era esta persona. Quiero que crees un personaje para ella. Ok. Entonces, este, pues, está muy padre. Me gusta. Entonces, te digo, porque ya es como que con quién vas a trabajar, tú eliges y hacer la historia, y va a llegar un momento a lo mejor en el que sea más grande y si necesites un departamento de casting. Pero también es de, o sea, tratarme de conseguir a esta persona, este actor, quiero a tal y tal. Entonces, te digo, me gusta. Tal vez no sea como que tan grande o tan espectacular como otras producciones, pero estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, si lo quieres hacer en forma independiente, indie o... ¿Quieres una producción grande o quieres una producción más o menos? Pues, es que sí está... Para algo grande. Para algo grande. O sea, las personas, o los contactos que tenemos, sí están... Ahí, como que muy influyentes. Entonces, la parte de desarrollar a un personaje para ella, a lo mejor ella no estaba o sí estaba el personaje para que ella se acomode más o menos en ese personaje. No, o sea, la historia era casi prácticamente monólogo, porque eran dos personajes, era una pareja. Entonces, mi amigo, mi compañero era de es que la historia está padrísima, o sea, la podemos hacer más grande. Entonces, empezamos a ampliar la historia y a crear personajes. Entonces, por eso fue algo como que no, ¿qué te parece si hacemos un personaje así, así, así? Ah, no, tú tienes... ¿Qué te parece tal persona? Y yo, en serio, ¿cómo trabajar con ella? ¿Qué te parece tal... No, adelante. Y ya al final fue de oye, pues nada más este... quiero que ella participe. Un cameo. Sí, no, no, no. Que realmente aparezca ahí. ¿Sabes quién? Ella estuvo en Suns of Anarchy. Ah. Te digo, egresada de la una... No, chis. Tengo que verla otra vez, no recuerdo. Vamos a recitarnosla otra vez. Sí, de hecho, sí tengo que ver qué ha hecho ella. Porque sí que yo conozco a muchos actores de aquí de México, pues no, está bien complicado. Conozco varios, pero... Como estaba diciendo ayer, o sea, no conozco de novelas, no conozco de... Pues acá siempre quiso novelas, ¿verdad? Y no conozco... Nombres de las personas, no. Los ubico así, me fue de vista ahí. Es lo que te ubico y los que nos lo han hecho en grande de que ya están en Hollywood, todo el show. Actores muy reconocidos. A veces no son los más chidos, porque, por ejemplo, Derbez ya me cayó mal. Derbez ya... Estoy harto, Derbez ya, no quiero verlo, Derbez. Amor Chaparro también ya... A lo mejor es que agarran malas películas, a mí me hace, no sé, pero no me gustan las películas que hacen ellos, vean. Te van a ser muy simples, así como que... Pudiendo, hay directores, bueno, no sé qué tantos directores haya, pero hay directores chidos aquí. Claro. Y puedes meterte con uno de ellos, o no sé si no te quieran, pero... Pues no sé. Pero y aparte ellos ya, ya tienen, ya pueden ser cosas... A lo mejor... Sí, más drama. A veces los comediantes se les da bien a drama, también a veces, o sea, como que... De hecho, es que la comedia es lo más difícil. Yo, bueno, yo como actriz, no sé a mí personal, es lo que más difícil es lo más. Y comentaba esto con un compañero, porque estaba en una clase de comedia. Entonces, no sé, estábamos intercambiando algo de... de lo de su clase. Y yo así de... ¿Sabes qué? Le dije, es que no sé si yo sea la persona indicada para ayudarte o no. porque para mí es muy difícil hacer comedia. Es muy, muy difícil. Entonces, ya después me llamo y lo me dice, es que dijo, si tienes razón, dijo, es bien complicado hacer comedia. La expresión, ¿no? O sea, no, a mí se me hace muy... El expresionismo así que hacen, así como que... Sí, parece simple, pero la neta... No. No se da tan fácil. Por eso te digo, cuando haces comedia, hacer dramas es bien fácil también ya. Muchos se van de la comedia, la drama, porque sí puede. Como Jim Carrey, ya ves como un exagerado tratamiento. En todas las películas que hizo, pero tiene unas películas serias, que sí, o sea, sí la hace, o sea, no es lo mejor que puede haber en el mundo, pero sí la hace para la drama. He visto varias películas de ese güey que, güey, sí la hace para... echar la drama. Para distintos. Y a lo mejor a estos güeyes eso le falta. A un género de verdad le falta... pues meterse una película... Desprenderse de sus personajes. Sí, o sea, que ya la derecha de la actuación, Omar Chaparra, a lo mejor también lo puede hacer. Pero lo que hace, no. No me gusta, no me da la atención. Es lo más popular aquí en México, pero no. Ya, chode con tus güeyes. No puedo ya ver eso. Son una película de ellos y no. Ni me molesto que así me den el tráiler porque va a ser lo mismo, los mismos guiones de las películas de aquí en México que están bien simples. O sea, no sé qué le pasó aquí a este pedo de que... se lo quieren poner, no sé cómo, se lo quieren en una comedia igual. La misma comedia de siempre, pastelazo, nada creativo, pues, no le echan ganas a los chistes, no le echan ganas a ese tipo de ondas. Yo ni lo veo, o sea, no veo, no gasto mi tiempo en ver un tráiler porque la neta, yo sé que va a ser lo mismo de siempre. Con eso como que va a hablar. Aquí le falta, aquí le falta retomar todo el cine mexicano. El cine de oro ya se acabó. Estaba chido en aquellos años y no sé por qué ahorita no lo mejoraron, o sea... ¿En qué momento nos perdimos más bien, no? No sé qué pasó aquí, que no he visto películas chidas, que qué digas. ¿Sabes cuál? Me gustó muchísimo. Cansada de besar sabros. Y ya tiene muchísimos años. Ni me acuerdo de la película. Entonces, me pareció muy padre precisamente por eso, porque era como diferente, era más fresco, era... No sé, se me hizo muy, muy buena la producción. Las actuaciones también de Ana Cerradilla, de Ana Layetka, este... José María de Tavira. Pero, como que no he visto algo que me llene tanto el ojo, que me emocione tanto, como es la película. No. Aquí, ya sé, aquí en México. Nos quedamos hasta... Nos están siendo hasta Amores Perros y... Ni tu mamá también. Creo que hasta ahí se quedaron las producciones chidas, ¿qué tal? Pues más bien puede ir como que el renacer, ¿no? O como que ver si podemos hacer otra cosa que no... ¿Pero dónde quedó? Pues es que ya se fueron los ángeles. Lo que yo estaba... Estaba viendo que, o sea, ándale. Mejor Iñárritu se fue, porque no sé si aquí no lo apoyan, no sé si no haya dinero, pues mejor te vas a hacer producción en Estados Unidos que así te das dinero y haces películas chidas. Porque lo que hace Iñárritu ahorita está chido. Lo que hace Guillermo del Toro siempre ha estado chido. Lo hizo aquí lo de... La de Cronos, la primera película, creo que es la primera, no me acuerdo. Que está a lo mejor, fue aquí en México, pero está más simple, más tipo indie. Y se fue para allá y allá le dan más oportunidad a la mejor. Cuarón también. Tiene deslignado allá. No sé qué pasó, que ellos se fueron para allá. Y aquí dejaron a nada, o sea, aquí no nos dejaron... O sea, ¿no son esos tres o qué? Los grandes, sí. Iñárritu cuarón y del todo no son los grandes de México que dices, ya le hicieron. Y la neta sí, o sea, ves las películas y no porque sean gringas, pero sí ves las películas y dices, no mames, ya le meten más producción. Se explayan a lo mejor más chido que aquí, o sea, tienes más oportunidad de hacer cosas grandes que tú quieres hacer. Y aquí no sé qué les pasa, que no les dan dinero, no les importa apoyar y lo que estaba viendo es que a lo mejor no hay distribución porque según eso del año pasado, antepasado, había 200 películas mexicanas y yo no, no hay ninguna, creo. Sí, pero exactamente es la distribución porque vas al cine y cuántas películas mexicanas ves en cartelero. Una de 100. Y si vas, cuántas personas entran a ver esa película y aparte volvemos a lo del, no sé, el malinchismo puede ser o la importancia de la primera semana de esa película, entonces pues son varias cosas. o la importancia de la publicidad de la película. También. Yo nunca he visto así. Hay muchísimos factores. Andra, yo nunca he visto mucha publicidad de películas mexicanas que digan, va a ser esta película, güey, o las proyectan en eventos culturales muy independientes de cada estado. O sea, por ejemplo, en Zacatecas hay eventos, pues sí, dice, semanas de cine. Estás a la cineteca. En la cineteca, bien chiquita. Sí, igual. Que a veces ni más, la publicidad está nada más en la página de Facebook de ellos. Mucha gente ni cuenta y ahí proyectan a lo mejor películas mexicanas de otros estados que uno ni cuenta y no sabes que existe en el mundo y ahí están proyectándose, pero no hay publicidad para ellos y por eso dije 200 películas en el 2019 creo de las cuales ¿cuántas de mexicanas? No hay que... No hay que ninguna. En el año 2019 no me acuerdo haber visto ninguna mexicana de 200 películas y vi que una película de esas solamente había tenido 11... 11 personas nada más pues. 11 personas habían visto esa película nada más en todo el año. Y pues hace una película y que nada la ve en 11 personas o a lo mejor en todo el mundo o sea, está culero, ¿no? Está feo. No, 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 claro.